Ok, voy entrando a este espectacular apartamento ubicado en el corazón de Romo Serenunciatura, una de las áreas más lindas para vivir. Este apartamento tiene 74 metros habitables y una cocina súper amplia, súper moderna, sobres de cuarzo, muebles de melamina. Por allá a la izquierda está lo que es un cuarto de lavandería. Tenemos un espacio de sala comedor con puertas que se abren absoluta y totalmente hacia la izquierda. Y ojo, la vista, la belleza. Las montañas, el estadio, los edificios. Por acá tenemos una pequeña terraza. A mano izquierda tenemos dos habitaciones, además hay dos baños. Este es el baño secundario. Esta es una habitación secundaria. Igual esas puertas se pueden plegar y abrir absolutamente todas con su closet. Y por acá tenemos el cuarto principal. También se puede abrir y la vista queda increíble al balcón con su walk-in closet y su baño completo.